¡Buenas! ¡Vamos conmigo! No se quiera vueltas de aprender Y para ti nunca fue suficiente Y el río que hace la gente Es lo fuerte que no puedes escucharme No se quiera vueltas de aprender Y para ti nunca fue suficiente Y para ti nunca fue suficiente Y para ti nunca fue suficiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!